La maternidad es algo, por lo menos que en mi caso, fue como... Yo trabajé siempre desde muy chica, muy autosuficiente, independiente. Entonces, representarme la posibilidad de... Es algo egoísta lo que voy a decir, pero de relegar como esa cosa, estar activa al 100% para incorporar a alguien más, era toda una decisión. Y como Cristian tenía otros hijos, nada me apuraba. Y la realidad es que en el momento que dijimos, bueno, vamos para adelante, bueno, ahí uno ya no decide. Entonces, se demoró un poco y cuando quedé embarazada, una felicidad total y absoluta, y al mes lo perdí. Y la verdad es que no lo dramaticé, digo, es algo muy común. Y lo que traté... Pensé que iba a quedar embarazada al toque, no me pasó. Y lo que traté fue de depurar todos los miedos, como para que cuando... Yo soy muy creyente, entonces yo lo que sentía era, cuando esté lista, Dios me lo va a mandar, entonces los procesos que tengo que hacer los voy a hacer, hasta que él llegue. Y así fue que tardé casi un año en volver a quedar embarazada. Y nos daba todo perfecto, no es que había algo clínico. Sí, 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 pero no venía indagación. No llegaba, no era el momento. Y hoy a la distancia, que es un poco lo que cuando me escriben mamás, lo comparto y trato de responderle a todas, porque te agarra una ansiedad que te corre del lugar del deseo y te pone en un lugar como de una especie de... Como una carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que a muchas chicas que me escribieron les decía es, en mi caso personal, yo hoy agradezco lo que me pasó, porque fui otra mujer de la que quedé embarazada por primera vez, de la que quedé embarazada por segunda vez. Porque hice un montón de procesos, porque, como te decía, me redescubrí desde un lugar de más templanza, de más serenidad, de esto de capricho, de quiero algo ya y que esté ya. Y uno se pone omnipotente esto, ¿cómo decís? Bueno, no, no, por ahora no, bueno, sí, ahora quiero, ¿no? Y a lo mejor no viene. Yo empecé a buscar un hijo y tenía 28 años recién cumplidos y recién a los 30 quedé embarazada. En el medio me pasó esto, pero digo, y uno piensa que es tan fácil quedar embarazada, y no es así, no es así. Entonces, hay muchas mamás, es increíble la cantidad de historias y que a veces dicen, no, bueno, ya no puedo más, pero según mi experiencia, yo lo que digo es sigan intentándolo porque si quieren ser mamás, realmente hay que buscarlo y Dios te lo manda. ¿Y el nombre tiene que ver con eso? Sí. En realidad no tiene que ver con eso que me pasó. Me pasó, básicamente, nos pasó, que a raíz de todo este proceso estábamos, sin dudas, mucho más conectados con lo que nos pasaba a los dos, ¿no? Sí. Eso también me sirvió, como que dejé de poner un poco la mirada en el afuera, en la mirada del otro, en las superficialidades, y empecé a hacer un proceso personal muy intenso. Cristian me acompañó bastante y estaba como más permeable a las cosas que yo sentía como señales, ¿no? Y nos pasó, yo nunca había escuchado el nombre de Indalesio y me pasó que lo escuché en dos situaciones específicas en donde la segunda vez estábamos juntos y nos miramos y dijimos, bueno, cuando llegue, si es varón, va a ser Indalesio. Y así fue, quedé embarazada y yo estaba convencida que era una nena, o sea, cero percepción lo mío, un bajón. Y cuando me hicieron, me hice un estudio genético, porque después que perdés un bebé, por ahí te recomiendan hacértelo, que es en la semana 10 y que, por ende, dos o tres semanas antes de hacerte una ecografía que es la TN, que es la que te determina el sexo generalmente, te lo dicen. Y me llamó el médico y me dijo, bueno, está todo bien, te felicito y es varón. Y fue como, ¿es varón? Yo pensé que era una nena. Yo pensé que era una nena. ¿Cómo? ¿Mamá de un varón? Bueno, y cuando fui a contarle a Cristian, dijimos, bueno, Indalesio. Mira, no había duda que ese era el nombre. Sí. Y después lo que me pasó fue que a los meses, una amiga mía me dijo, busqué lo que significaba Indalesio. Internamente dije, ¿cuánto tiempo te está sobrando? Primero, y después dije, ay, ¿qué significa? Enviado mensajero de Dios. Y ahí parece recurso y, pero ahí dije, wow. No, pero como que te cerró. Como que mi historia fue, epa, ¿no? Y fue un proceso de dos años en donde yo recobré mucho la fe, en donde me conecté de nuevo con un montón de cosas que siento que me hicieron bien. Que te hicieron bien y que finalmente está aquí Indalesio con nosotros. Indalesio con nosotros.